La voz que triunfa en Irlanda se llama Paula Gómez, nació en la localidad gaditana de Chiclana hace 20 años y acaba de sacar su primer disco al mercado. De ella dicen que tiene una voz portentosa y una prometedora carrera por delante. De momento su próximo destino es Tailandia, pero antes de marcharse hemos hablado con ella. Siempre tuvo claro que quería dedicarse a la música. De la afición de su padre, Paula aprendió a amar el rock, el soul y el blues. Pues desde muy pequeña se ha escuchado siempre los Rolling Stones, B.B. King, Eric Clapton. Hace dos años su carrera despegó en tierras irlandesas, por donde ya ha ofrecido una gira de conciertos. En los foros de internet ya la han bautizado como la voz negra de Chiclana. Sí, hombre, yo creo que es como mi forma de expresarme, es la única forma que tengo de que se expresa, hombre, hablando también, pero creo que cantando soy yo misma. Su primer disco, grabado bajo la batuta de Dave McKellan, lleva por título Love and Hate. En él Paula despliega sus dotes para la composición y nos presenta una voz envolvente y portentosa, alejada de productos comerciales. Vamos a hacer el lanzamiento en enero y entonces al hacerlo allí en Irlanda lo vamos a intentar hacer en Inglaterra y luego aquí en España. Yo espero verme grabando muchos más discos, haciendo muchísimos conciertos, que a mí los conciertos en directo son los que más me gustan. Su fuerza, su sensibilidad y su seguridad sobre las tablas son los ingredientes necesarios para llevar a esta joven de 20 años hasta donde ella quiera llegar. Tiene una voz estupenda, así que esperamos que triunce, no solamente en Irlanda, sino que sea profeta también en su tierra, esta joven gaditana. Así terminamos este informativo hoy. Le recordamos que a las 10 tienen más información en Canal Sur HD, La Noche al Día y La Tertulia, y que se quedan con la información más cercana. Hasta mañana. La Noche al Día y La Tertulia